Y luego del simulacro, el presidente de la Asamblea Nacional efectuó un balance de los tiempos que tomó la evacuación y dijo que el ejercicio culminó con éxito. Casi 4.000 personas involucradas en este simulacro, entre las personas que operan, trabajan y están visitando la Asamblea Nacional, y la Contraloría General del Estado, más las fuerzas del orden que actuaron para poder dar respuesta ante este simulacro y los eventos adversos programados durante el simulacro. Este ejercicio no fue una demostración de nuestra capacidad para enfrentar la crisis, sino también un recordatorio de la importancia de la colaboración y la preparación continua En un mundo cada vez más complejo y cambiante, es fundamental que trabajemos juntos para estar mejor preparados ante cualquier eventualidad que pueda surgir.